A continuación presentamos Bueno, Bonito y Barato En Radio San Borja 91.1 Otra mirada Bueno, Bonito y Barato 11.46 de la mañana seguimos aquí estamos en el bloque Bueno, Bonito y Barato y ya está con nosotros Enrique Barreto y también Carlos Valdés que son los gestores de este proyecto colectivo de Artes Visuales Habla de Ti Mismo que bueno está desarrollando un conjunto de obras de 32 artistas que han desarrollado sus obras en el tema del artista y el universo que está ahorita en el Centro Cultural de San Marcos al que yo he ido recientemente la verdad que es una puesta muy hermosa espero que todos vayan a verlo a partir de adelante y Enrique cuéntanos de qué se trata un poco el proyecto Primero muy buenos días y muchas gracias por la invitación Este proyecto empieza por una preocupación digamos ubicándonos en el contexto en el que estamos es un contexto con características claras donde hay sensaciones de soledad de individualismo confusión mucha incomunicación la mirada uno la tiene puesta fuera de uno entonces nosotros consideramos oportuno iniciar un proyecto que va a durar un año en el que vamos a tratar de animar y contagiar al público en general a volver la mirada sobre uno mismo para conocerse para comprenderse y a partir de eso crear una serie de cosas y comunicarnos y intercambiar y en esta oportunidad hemos empezado con el artista y su universo para empezar a marcar un punto de inicio son 30 obras de artistas diversos todos han tocado aspectos diversos de su vida desde los autobiográficos desde la parte de la sexualidad de la añoranza de los sueños de la imaginación etcétera Carlos veo que ustedes también son parte de la muestra entonces un poquito y esto está desde el 29 de noviembre en la casona en San Marcos esta apuesta de la búsqueda interior el universo interior incluso hasta el dios interior que cada uno tiene ¿cómo lo han expresado? yo no he ido a ver ha ido Daisy yo no me la voy a perder voy a ir antes del 21 de diciembre ¿cómo se ha cuál ha sido el reto para el artista? ¿cómo se ha expresado esto? y desde tu obra también ¿no? y la receptividad de la gente sí bueno gracias también por la invitación este como dice Enrique nos invitaron a 30 artistas que estamos participando cada uno con una obra propia entonces si ustedes se acercan a la muestra van a ver 30 diferentes formas de una automirada que van desde trabajos en óleo sobre lienzo acrílicos esculturas en resina en fibra de vidrio trabajos en vidrio también tridimensionales van a encontrar este trabajos fotográficos de collage en diversas formas de expresarse y creo que cada persona que va puede sintonizar con algunas de ellas ¿no? porque la muestra es tan diversa que muestra diferentes estéticas diferentes formas de pensar porque abajo de cada obra también se ha elaborado unos textos de cada artista ¿no? que son unas cuantas líneas en las cuales el artista puede describir además cómo es que él se relaciona con sus propios discursos y con sus obras ¿no? entonces las personas que van tienen la oportunidad de ver 30 discursos visuales plásticos pero también tienen la oportunidad de poder leer a los artistas qué es lo que piensan y qué es lo que surge de esta mirada interior ¿no? que es muy importante para los artistas porque hoy en día también el arte está muy ligado a lo que son estos prototipos de éxito ¿no es cierto? de productividad y estos espacios de reflexión se hacen muy necesarios en nuestra época en que todo está muy apurado y a partir de la muestra de habla de ti mismo todos hemos tenido la oportunidad de detenernos un momento y poder mirarnos de una manera más detenida ¿no es cierto? más pausada y a partir de eso poder encontrar nuevas respuestas uno de los elementos que a mí Enrique me ha llamado mucho más la atención es esta descripción que tiene cada uno de los cuadros en el cual una persona que por ejemplo no conoce mucho de arte digamos puede ir a la muestra acercarse a cada uno de lo que además le llama la atención y leer un poco de la historia de cada uno de los autores ¿no? muy interesante una reflexión porque en algunos de ellos me sentí fuertemente identificada ¿cómo es que nació esta idea por ejemplo Enrique de hacerlo? porque no lo he visto en otras muestras por ejemplo ¿no? sí sí es una cosa particular que hemos incluido en este proyecto que es coherente con una intención que nosotros tenemos primero es la de ir ganando en estados de conciencia ¿ok? entonces lo primero si uno larga un proyecto de hablar de uno mismo las ideas le tienen que quedar una más o menos claras algunas veces el artista se esconde detrás de su obra y de repente no dice nada y entra en el campo de la especulación y muchos nos dijeron de que de repente estos textos iban a ser una limitante para la lectura de las obras para nosotros todo lo contrario y la respuesta del público ha sido totalmente diferente ¿por qué? porque estos textos han aproximado aún más al público ¿no? a la lectura y a la comprensión de las obras y ya con las obras hay una sensación que queda que se complementa perfectamente y potencia cuando uno lee los textos tan diversos que se han escrito ahí y tú decías sido testigo ¿no? y como dice Carlos es tan diverso que los que van con una u otra historia o con varias uno encuentra su identificación entonces estás hablando de aumentar el nivel de conciencia estás hablando de universo interior acá hay toda una lógica incluso no occidental ¿no? sino me parece que acá han bebido budismo de budismo zen ¿hay algo así? bueno yo creo que en el mundo contemporáneo actual de hoy día ¿no? este nosotros tenemos la riqueza cultural diversa ¿no? entonces este sí hay también de eso creo que nuestras formas de pensar se han enriquecido con la contribución de diferentes culturas ¿no? y este esta mirada este esfuerzo si tiene su conexión con diversos tipos de pensamiento religiosidad pero que tienen la intención de volver a hacer del ser humano el centro ¿no? de su comprensión casi casi es una terapia tiene también que ver con eso algo que es muy necesario en estos tiempos ¿no? el maestro Alejandro Jodorowsky decía que si el arte no sirve para curar o para hacer algún tipo de terapia no sirve ustedes piensan igual yo creo de que necesariamente cuando uno crea cosas como lo hacen los que están ligados al arte hay algún en alguna medida una búsqueda de autocuración ¿no? porque uno reflexiona sobre sus experiencias las medita las recuerda y eso de alguna manera ayuda para poder salir adelante ¿no? y cuando las personas se conectan con las obras yo creo que también encuentran por ahí algunos circuitos paralelos ¿no? con las cuales también las personas se pueden identificar y en la identificación yo creo que también hay una sensación de grupo ¿no es cierto? de mejora de lo que a veces uno cree que a uno nomás le pasa pero que cuando se conecta con otras experiencias yo creo que eso de alguna manera pasa a ser un factor más positivo ¿no? y de lo que tú decías de las miradas un poco filosóficas justamente los 30 artistas que exponen ahí muchos de ellos han recurrido a miradas ligadas a ciertos filtros culturales digamos ¿no? van a ver por ahí de repente algo ligado a lo oriental algunas cuestiones ligadas a lo amazónico ¿no? pero como dice Enrique la muestra es fuerte porque muestra la diversidad en la que estamos hoy día todos de alguna manera imbuidos ¿no es cierto? y yo creo que eso es una de las riquezas también de la muestra ¿no? Sí y quisiera acotar lo siguiente nosotros este proyecto nos lo hemos planteado como un proyecto que va a ser como un proceso de construcción un proceso de construcción tanto de los artistas ¿no? de construcción de imágenes que o ideales que nosotros tenemos ahí y que no lo hacemos individualmente sino colectivamente y no va a quedar ahí en el grupo de artistas sino esto lo vamos a tratar de contagiar al público en general hemos creado algunos espacios y unos mecanismos para ello nos gustaría que vean el blog del proyecto ¿cuál es el blog? ajá es habladetimismo.blogspot.com y en facebook es www.facebook.com slash habladetimismo.mismo y el email para que la gente pueda contactarse con ustedes también a través del correo electrónico habladetimismo.gmail.com Sí entonces nosotros estamos muy entusiasmados nuestra intención es contribuir con este proceso de humanizar más el mundo creemos que vivimos tiempos difíciles ¿no? y este espero que la gente se anime se contagie vaya a ver la muestra que es un motivador es una forma que nosotros compartimos de hacer las cosas y vamos a invitar a la gente al público en general de que nos escriba y vamos a subir sus dibujos y sus textos si así se animan a hacerlo a la cuenta del facebook y vamos a compartirlo como si ellos también fueran parte del proyecto ¡Qué bonito! Tú sabes Enrique y Carlos que estuvimos acá conversando con Javier Iñez acerca de esas reflexiones del Papa de los cambios estructurales del modelo económico y a mí me da la sensación cuando escucho de obras perdón de exposiciones y apuestas como el Artista y su Universo que ahora que estamos en diciembre yo preferiría a un amigo regalarle llevarlo a esta exposición que de repente avalancharme a los Black Friday y comprar de todo y gastarme toda la plata en la tarjeta de crédito en comprar tonterías que no necesita que no te aportan en nada en lugar de poder tener una introspección Sí, mira hoy en día casi todo está formateado todo tiene un formato muchas de las cosas están tan superficiales que a veces están hasta estereotipadas se podría decir todo está hecho para la foto digamos entonces yo creo que apostar por ir una tarde a ver una exposición como habla de ti mismo yo creo que sería una experiencia muy buena para todos los que se aproximen o de lo contrario que nos visiten en los espacios virtuales porque es un alto a todo esto que es muy superficial y un poco es un encuentro con uno mismo yo creo que habla de ti mismo es una invitación para poder ampliar los espacios propios yo creo que esa es una de las fortalezas que tiene el proyecto Bueno, muchas gracias Muchas gracias Enrique Barreto y Carlos Valdés artistas bastante comprometidos con un proceso bastante introspectivo y de muestra a la humanidad como ellos mismos describen y invitamos a todos a que vayan hasta el 21 de diciembre en el segundo piso de la Sala no, Sala Binatea Reynoso segundo piso patio de derecho del Centro Cultural de San Marcos la exposición se podrá visitar hasta el 21 de diciembre de lunes a sábado en el horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde el ingreso es completamente libre y los artistas participantes ahí son Ademar Díaz Alejandra Palacios Agustín Rojas César Fernández Cecilia López Carlos Valdés Carlos Lama Enrique Barreto Elida Gómez Elsa Valenzuela bueno y en fin una serie de artistas más que están mostrando bastante de ellos mismos ¿cierto? Muchísimas gracias por la invitación y este reiterar es la invitación a ver la muestra y a compartir el proyecto que el proyecto se va para un año ¿no? Ya estaremos volviendo a visitarlos y invitar a todos los artistas también a que tomen contacto con con Enrique y con Carlos sería fantástico muchas gracias a todos con nosotros será hasta el otro sábado siempre saludar aquí a la gente que nos escucha gracias Daisy Dávila Carlos Bedoya su servidor y también a Fernando nos vemos en el otro sábado nos escuchamos el otro sábado así es y Mario Pucón en los controles nos vemos el próximo sábado un saludo y un saludo Gracias.